Probando, probando, un, dos, uno Hola mis chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que espero que no solo os guste Sino que os sea muy práctico Que os sirva de mucho porque Bueno, pues llegan las navidades, hay mil ocasiones Para arreglarse y muchas veces os quedamos Un poco atascados, ¿no? Pensando Ideas para, pues eso, tanta jarana Que nos viene. ¿Y qué he hecho yo? Digo, bueno, voy a hacer un vídeo de looks navideños Pero no quiero que sea un haul, o sea, no quiero Que sea todo ropa de temporada, sino Quiero que sea, comprendas, que más o menos todas Podemos tener, de hecho casi nada Es de nueva temporada, son cosas que yo tenía en el armario Y a las que podemos sacar partido Quizás poniéndonoslas diferente a como solemos Hacer, ¿no? Entonces espero que Que os sirva, no solo para coger ideas Sino también para aprovechar lo que ya tenéis en el armario Y no tener que comprarnos cosas nuevas Para las fiestas. Y bueno, no me rellamadas Ahora he ocurrido cinco looks, que a mí me gusta Mucho, espero que a vosotros también. ¡Empezamos! ¡Ya! Para el primer look he querido hacer Un poco un mix de texturas Y un mix de un poco de estilos, ¿no? Y he elegido una mini falda de cuero Aunque también si tenéis una de charol O bueno, una que tenga una textura así Que sea un poco especial En este caso yo he puesto una de piel Bueno, de polipiel roja Con una blusa blanca muy fluida Creo que la camisa le da el toque elegante Porque si no con la mini falda de cuero Pues parece como que vamos muy descaradas Sobre todo, pues si la ocasión es un poco elegante ¿No? Pues viste más Con una camisa así Esta es como la que llevo yo en el vídeo Que es como un poco satinada Como de seda La verdad es que quedará todavía más elegante Y quedará genial He elegido unos botines Súper bonitos de ante Con punta Que dentro de que son botines Pues son un poquito más arreglados, ¿no? De lo normal Y para terminar Una levita, una blazer larga En color negro también Que creo que es perfecta Que le da el toque de elegancia Que le falta al look Y luego encima Sabéis que ahora se pueden llevar muchas capas Que se lleva un montón Encima de la blazer Podéis poneros un abrigo de pelo grande Un abrigo oversized Que también quedará genial Y así, si os da pérdida Estar solo con la camisa Para mí es que el look gana Con la levita puesta Con la americana Entonces yo creo que Si hace frío Pues podéis aguantar perfectamente Con una americana Y una camisa Y creo que quedará Mucho más elegante Y mucho más cool Este look la verdad Es que lo veo Prácticamente Solo para Típica cena de amigos ¿No? Porque para cena de empresa Bueno, no sé El rollo que te habéis En vuestra empresa Me parece demasiado descarado Para estar con tu familia En navidad O en noche buena también Para noche vieja podría valer Si no sé si es que Les gusta arreglarse un montón De noche vieja También Entonces esto Me lo pondría O para la cena de navidad Con los amigos O para noche vieja El siguiente look Es uno de mis favoritos Aunque si es verdad Que es como de los más serios También, ¿no? Pero me flipa Quizás sea por este top Plateado tan maravilloso Con cuello alto Anudado a la espalda Fluido Es que, bueno El top este sí que es nuevo Este lo he comprado Para estas navidades En avenida 23 Lo que voy a hacer Por cierto Es dejaros abajo Las marcas de todo Y como casi todo Este de otras temporadas Voy a ser súper buena Voy a hacer de vuestra personal shopper Y os voy a buscar Prendas parecidas Que haya ahora mismo En las tiendas Para intentar imitar Estos looks, ¿vale? Pero bueno La idea es que intentéis Aprovechar lo que tenéis En el armario Pero como creo Que no tendréis Una blusa tan especial Y tan preciosa Como esta Y si os habéis enamorado Igual que yo Pues os dejo el link A avenida 23 Y esta blusa La verdad es que La podría combinar De mil maneras Es que incluso Cualquier día Para ir a cenar Pero no hablo de navidad Digo cualquier día Con un pantalón de vinilo Con una minifalda Para salir O sea es que es maravillosa Con un vaquero Y un botín Y te lo pones Para una ocasión informal O sea es brutal Como quería que quedase Muy elegante He elegido unos pantalones De vestir En un palazo De pata de elefante Más bien Gigantes Gigantescos Preciosos Fluidos Son de Cusi Pero de otra temporada Y un cinturón Que caiga por la cadera La verdad es que Este pantalón es muy muy alto Pero como quería Que se me viese la blusa Lo que he hecho Ha sido dejarlo un poco abierto Y darme la vuelta a la cintura Y así me quedaba Más a la cadera Quedaba mejor con un cinturón Y se veía más a la blusa No sé Invenciones Que según me lo he puesto He dicho Pues queda bien No sé si os parece Que se ve Que se nota O que queda cutre Si no pues oye Ya está Un pantalón de vestir Y esta preciosísima blusa A la que yo ayudaría Ya os digo Un cinturón así A la cadera caído Y también un pendientazo Le metería un pendientazo Plátano Este look la verdad es que No lo veo para salir Por ejemplo Nochevieja Bueno no lo veo para salir Porque no sé vosotras Pero a mi me daría un poco de agobio Si vais a ir a un garito Lo que sea Estar con manga larga Cuello alto Pantalo largo Yo personalmente me agobiaría Entonces eliminaría esa opción Pero lo veo Para la cena de Nochebuena en casa Lo veo para la cena de empresa Para la cena de empresa Lo veo Porque es súper molona No sé Súper favorecida yo creo Y además súper recatada Y elegante El siguiente look Pues es este que llevo puesto Que bueno es un look Bastante menos arreglado Pero que creo que es perfecto Por ejemplo Para comidas o cenas familiares La comida de navidad De hecho igual Me lo pongo tal cual Porque vas con un jerseycito No sé Me encanta la textura De la falda de lentejuelas Con un jersey Así como de lanita Este tiene que un poco de pelusilla Entonces es muy fácil Yo creo que si combináis Cualquier falda que tengáis De lentejuelas Con un jersey bonito Ya solamente texturas Queda súper guay Creo que el estilo Es súper navideño Y súper apropiado Para ocasiones así Pues eso que vas Hasta con tu familia O en casa Que no quieres ir tan despampanante Y como veis Yo me he vuelto a poner Los botines Que son de pura lope Son también de hace varias temporadas Pero son maravillosos Y cada vez que me tengo que arreglar Me los pongo Cuando quiero llevar botines Porque son espectacularos El siguiente look También es muy elegante He cogido este mono Que también está venido a 23 Pero este es del año pasado Lo siento Buscar uno igual Este mono palabra de honor Con pantalón ancho Crop No sé Es súper bonito Es súper tendencia Con eso Con el corte Del mono Al que le he añadido un cinturón Con una hoja gigante Metería un cinturón potente Que sea ancho Y que tenga algo en dorado O en plata Eso ya al gusto Como vosotras queráis Y lo que he hecho Ha sido volverme a poner la levita Que os he enseñado antes Con la falda Y creo que no puede quedar Más elegante este look O sea Me flipa O sea Me flipa Me flipa Me he puesto unas sandalias De plataformón Que tengo De Steve Madden Y bueno La verdad es que este look Pues lo veo para Para cualquiera de las ocasiones Porque lo veo Suficientemente elegante Como para una cena de empresa No lo veo demasiado Pues eso Demasiado exagerado O demasiado descarado Más bien Lo veo elegante Y lo veo fino Entonces creo que Para la cena de empresa Os lo podéis poner Para la cena de nochebuena Os lo podéis poner Para la comida no Porque va el tan de negro La comida de navidad Lo veo como más Pues eso Con estos colores Que me he puesto yo Por ejemplo Quizás para una comida no Pero para cualquier ocasión de noche La noche de reyes Incluso nochevieja Podéis llevar un look De este tipo Solo necesitáis Ya os digo Un mono negro Un cinturón muy chulo Y una americana larga Y para terminar Es el look que menos ideas Os va a dar Obviamente Por eso no quería Ponerme todo vestidos En este vídeo Un vestido Tenía que haber un vestido Este me lo he comprado Yo en ASOS Para estas navidades Seguramente sea el que me ponga Yo en nochevieja Y de hecho os lo recomiendo Para esa ocasión sobre todo No lo veo quizás Bueno para una cena con amigos Puede ser Pero bueno Sobre todo para nochevieja Lo veo ideal Porque no sé Me parece súper sexy Me encanta que sea Manga larga El tejido Que es de terciopelo Con estampado de leopardo Pero hecho con purpurina O sea Me parece súper chulo El corte es muy favorecedor Porque lleva el drapeado Y la sobrefalda esta Que no sé Te hace más forma El cuerpo Yo que soy un poco cuadrada A mí me hace más cintura Y no sé Más forma Pues realmente me parece Ideal recibir el año En un vestido tan maravilloso Como este Este es de ASOS Así que también os dejaré el link aquí Y con este vestido He vuelto a ponerme Los botines Obviamente Yo porque soy muy de botín Y soy un poco vaga Con los tacones Pero casi cualquier look De los que os acabo de enseñar Quedaría genial Con un salón Bonito Fino De aguja O una sandalia Más fina Lo que pasa es que yo soy realista Y sinceramente Yo para salir Iría cómoda Y no me lo pondría Entonces como yo nunca os miento Pues no quería engañaros Y no quería ponerme súper taconazos Que para estar un rato aquí Y enseñaroslo bien Pero para salir de fiesta Mal Pues estas son mis propuestas Para estas navidades Para estar bellas Radiantes Y felices Nos vemos el lunes que viene Que creo que es otro vídeo Que esperáis un montón Que también me habéis pedido Los dos que vienen Este y los dos que vienen Me los habéis pedido a gritos Y como yo no estoy sorda Pues os escucho Y os hago caso Y os quiero Hasta el lunes que viene No olvidéis No olvidéis Suscribiros al canal Que así os enteréis de todo Cuando lo subo Que seáis muy felices Nos vemos A ver es que son muchas cosas Las que tengo que comunicar En cada despedida Entonces como yo estoy Un poco a por uvas Se me olvida Uno Que os quiero mucho Y que seáis muy felices Dos Que os suscribáis al canal Porque así os enteráis Cada vez que subo un vídeo Tres Que le deis un like Si os ha gustado Cuatro El más importante Y el que más me gusta Cuando hago un vídeo de looks Que me digáis Cuál es vuestro favorito Cuál os ha gustado más O cuál os ha ayudado más O cuál os vais a poner Que habéis dicho Pues este te lo voy a copiar Y me lo voy a poner yo Para no sé qué Me gustaría saberlo Ahora sí que sí Chau chicos No me gusta más Last Christmas I give you my heart I give it to someone special I give it to someone special Te encanta como digo Especial eh cariño